¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Minecraft. Y el día de hoy, vamos a tratar de conseguir iron y diamonds. Entonces vamos a tratar de cavar... a ver... es que por aquí estábamos cavando, ¿verdad? Ah, pero espera... necesitamos otro pickaxe, porque tenemos nada más de piedra. Tenemos más iron, creo que no tenemos más iron. ¿Y saben qué? Deberíamos de recolectar toda la comida que tenemos y tenemos uno solo de iron. Ok. Espera, 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 espera... Aquí está el hoe. Vea, te necesitamos comer también. Ahí está. Ok, vamos a... No me acuerdo si esta versión es la que se puede pisar las cosechas. Y no pasa nada. Creo que sí, mira, no está pasando nada. Creo que con que no saltara... Ustedes me dijeron que con que no salte, no se arruinan las cosechas. ¡Uy! Ok. Y por acá. Ok, necesitamos semillas. ¡Semillas! Acá están las semillas. Poing, 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 poing. ¡Miu! ¡Miu! ¡Maria! ¡Ah, ching! Me caí. Es que necesitamos conseguir comida, honestamente. Si no, luego nos morimos de hombre. ¡Puede que hello! ¡Uy! Y sí, me estoy tardando un poquito, pero así va a durar más la serie, ¿no creen? Así va a durar más la serie. No importa que me estés tardando un poquito en completar el reino de Mariel. Pero así va a durar más. Va a ser más divertido. ¡Ey! ¡Tururu! ¡Turu! 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 ¡Tun! ¡Tun! ¡Lah! 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 ¡Cosechando! ¡Nuestra granja! ¡Ey! ¡Ey, ¿qué onda vay acá? Vaca random Y sabes que te va a tener que matar Te voy a tener que matar por tu corno Lo siento, lo siento, vaca Chin, necesito que quitar a mi cosecha Ven, bitch Bitch, deja de estar corriendo Uy, ahí está Tenemos un chorro de wheat Vamos a hacer mucho pan Vamos a poder hacer pastiles también Caminando arriba de la cosecha Y no pasa nada Muy bien Wow, creo que vamos a necesitar Otro cofre muy pronto Ve, tenemos 64 y 10 Y nos falta uno Creo que nada más nos falta uno Para poder hacer el animal bike de vaca Vamos a guardar esto Guardamos esto Guardamos esto Esto tampoco lo necesitamos ahorita Vamos a poner No, no, no No quise picarte para que te levantaras Bitch Bueno, vamos a dejar Esto aquí por lo pronto Y vamos a hacer wheat Vamos a hacer mucho wheat Ve todo el pan que conseguimos Oh, genial Y es lo que nos vamos a llevar tanto Nos llevamos 4 para comer Algunos de ustedes me dijeron Que si vendiera el golden apple Que si vende los golden apple Me dan mucho dinero en el reino A ver, vamos a ver Vamos a ver Corre Pero nada más voy a vender una Espero O igual y vendo las dos Es que Realmente no las estoy usando No es como que Me voy a morir Si no las uso ¿Estás de acuerdo? Digo que vamos a venderlas Pollo Escribido, pollo ¿Qué onda vaca? Y te adivina qué Animal bike Ya tenemos para el animal bike Pero necesito un zaro ¿Es lo que necesito un zaro? O es un leather Para hacer el animal bike No me acuerdo No me acuerdo A ver Primero vamos a vender Las golden apples Para ver Si nos dan efectivamente Todo el dinero que necesitamos ¿Qué onda? Pancho panchito Hishi Gracias por mi pan de cada día Weezyweater Oye, me dijeron que tú Me vendías cosas Sell item Ok, ten Wow 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 A ver Vamos a comprar Un diamond Pickaxe Y dame también Un Chest plate Y dame Unos Leggings Ah bueno Espérate Dame este Bye Un diamond pickaxe Dame también Un chest plate Y Leggings ¿Me alcanza? No No me alcanza Exit Está bien Está bien Está bien Con eso es más que suficiente Wow 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 Que chévere Me veo Vamos a terminar De usar ese Más bien Ok Vamos a tratar De hacer el Animal Bike Animal Bike A ver A ver A ver De hecho creo que tengo que checarlo en internet Porque la verdad no me acuerdo A ver No me acuerdo Si Este Si es con sal o con Déjame No me acuerdo ¿Cómo no me voy a correr? Que corras ¿Por qué no quieres correr? Ahí está Pesa mucho tu nueva armadura ¿O qué pedo? Ey No dejes de correr Nada más ¿Por qué estás dejando de correr? Bitch Ey Oveja Guess what Otro gatito Chin No tengo pescados conmigo My god Necesito tus pescados ¿Qué onda gatito? Pew Hoy Ah Baby no quiere correr Hoy Hoy Ok vamos a ver Cómo se hace el El Animal Bike A ver Vamos a buscar Internet No me es que Ah Dame Borré el Animal Bike How To Make Ok bueno Por lo pronto Vamos a ver si Igual ya si A lo bestial Sé cómo hacerlo Pero creo que necesitamos un saro Pup 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 Sí ¿Y cómo hago el saro? No sé cómo hacer el saro No tengo un saro de casualidad aquí Piu No No tengo saro Jolines Jolines Creo que necesito un saro ¿Y cómo se hace el saro? Creo que necesito iron o algo así Es que esto también es el problema de ¿Saben de qué? Era el problema de En Minecraft Adventures En mi serie en inglés No se quiere hacer el saro No sé por qué Entonces creo que no voy a poder hacer el saro Creo que voy a tener que encontrar un saro Oh Ding it Voy a tener que encontrar un saro Para poder hacer Jolines Pup Este ¿Qué más? No necesito el Este Y Vamos a guardar este Y ya Con eso Ok Vamos a tratar de encontrar un saro En un calabozo Tenemos un mini calabocillo ahí ¿verdad? Sí En el piso Pau Pau Chica Pau 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 Chica Pau Debe estar por aquí Acá ¿Dónde está? Aquí ¿Tengo entorchas? Sí, sí tengo entorchas Tengo 16 Y me traje el ho What the fuck Voy a tener que tratar de encontrar una mina Ah, sí, ya se me rompió Vamos a usar estos por mientras Digo, ya los tengo ahí, pues mínimo Y pon una antorchita ¡No! ¡Antorcha! Ahí está Y... ¡Como va aquí! Me dan ganas de cavar así nada más para abajo Pero sé que es peligroso Y acabo de comprar mi casi full set de armor Así que no me la voy a jugar Ya, ahí está Nom nom, nom nom, nom nom Comemos panecito Nom nom, nom nom, nom nom Un panecito Ok, queridos, muchas gracias por haber visto este episodio Este episodio, espero lo hayan disfrutado Sé que no hemos hecho mucho con la serie en sí Pero pues eso va a hacer que dure un poquito más la serie Entonces eso me agrada Y denle click en la atención a la derecha Para que vean el siguiente episodio En donde vamos a seguir cavando hacia abajo A ver si encontramos algo Los quiero mucho, que tengan un excelente día ¡Bye, bye!